Es muy tarde y no debo llamar Y ya todo se dijo entre los dos Que en un tiempo me llegaste a amar Con la fuerza del inmenso mar Y es que tengo un corazón muy terco Y me pide lo lleve frente a ti Y me exigen que no me rinda hoy Que si lo hago el deja de latir Y es que tengo Tengo un corazón, un corazón, un corazón Un corazón muy terco Y es que tengo Tengo Un corazón, un corazón, un corazón Un corazón muy terco Y realmente no sé qué voy a hacer Sin ti mujer, ya no puedo vivir Y es que tengo un corazón muy terco Y me pide lo lleve frente a ti Y me exigen que no me rinda hoy Que si lo hago el deja de latir Y es que tengo 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 Un corazón, un corazón, un corazón, un corazón Un corazón muy terco Y es que tengo Tengo Un corazón, un corazón, un corazón, un corazón muy terco Y es que tengo